¡Familia bonita! Hoy es lunes y vamos a comenzar con el pie derecho y vamos a cerrar y darle levantón a este programa con la cocina de solteros. El día de hoy les voy a preparar algo riquísimo. ¿Han escuchado alguna vez, mi querido Archie, tú que has viajado muchísimo aquí por toda la zona, por la zona, porque no has salido aquí? ¿Has oído del quiche? No, no el grupo de rock, el quiche. El quiche. Ay, Archie, me estás tirando la sección. Les voy a dar los ingredientes de un quiche delicioso que vamos a hacer con un poquito de queso, espinaca, lo que vienen siendo. ¡A la voz! ¡De ya! Ahí está. No, hombre, Archie, de verdad que me sacas canas verdes. Necesitamos un poquito de masa, ¿ok? O una pasta brisa, que es también de lejos, Archie, no es de por aquí. Necesitamos un poquito de espinacas, un poquito de cebolla, un poquito de ajo, unos rollitos de tocino o jamón o lo que tú le quieras poner de proteína, un par de huevos, crema, quesito rallado, sal, aceite y lo que viene siendo un poquito de pimienta. Esta receta es súper fácil, señora, pero sí necesito que tenga un hornito. Un hornito porque lo vamos a meter ahí para que se haga bien sabroso y delicioso nuestro quiche. Estúdiale qué es quiche este, mi querido Archie. Entonces, lo que vamos a hacer por este lado es vamos a hacer nuestra masa. Necesitamos alrededor de dos tazas de harina, que ya las tengo por acá. Le vamos a poner, disculpa, Archie, pero dos huevos. No, porque como tú los arreglaste y luego no desayunas y eso. Dos huevos por acá, sin cáscara, ¿va? Sí, sin cáscara, sin cáscara. Vamos a ponerle lo que viene siendo mantequilla alrededor de una cucharadita, cucharada y media de mantequilla, señora, señor. Vamos a ponerle sal de grano, que hace la diferencia. Un poquito, no te vayas a pasar de sal tampoco, mi querido Archie. Y fíjate, yo sé que tú no sabías, pero le vamos a poner dos cucharadas de azúcar. Y eso, pues porque así va, mi Archie. Todo esto lo vamos a revolver para hacer nuestra masa. Vamos a hacer como un pie. Eso es el quiche. No, pero ese es quiche, no quiche. Que a mí sí me gusta esta música, ¿eh? No manches. Bueno, aquí se ponen a darle vueltas y vueltas y vueltas y tiene que agarrar la consistencia para hacer la masa. Le podemos ir echando un poquito de agua para que vaya ablandando lo que viene siendo nuestra masita. Pero esto lleva tiempo, señora, no se desespere. Pero ya sabe que aquí, como estamos en tiempo de televisión, yo ya tengo mi masa. Vea cómo empieza a agarrar ya la otra textura, ¿ya viste? Sí o no, este, tú, Rivas. ¿Quién está todo ahí o está todo blureado? Sí, bueno, ya está. Entonces, bueno, esto, ya que esté bien, bien, bien revuelto, señora, se lo lleva al congelador o al refrigerador. Y si lo mete al conge, más o menos déjelo unos 15 minutos para que empiece a agarrar lo que viene siendo cuerpo. Allá. Entonces, ya tenemos aquí nuestra masa. Aquí está. Mira, Arch, ¿ya la viste? Está bien petacona, mi rey. Siéntela. No, porque no te lavaste las manos. Entonces, ya tenemos ahí, ya tenemos nuestra masa. Y lo que vamos a hacer, señora, es ponerla aquí en nuestra... Ah, falta la harina. Mira, Arch, el primer consejo que me das inteligente, pues ya me acabé la harina, hijo. Aquí tenemos un poquito de harina. La harina la pones en lo que viene siendo tu mesa. Tiene que estar todo bien limpio. Y vamos a empezar a amasar esto. Con estilo, mi Arch, porque pues no manches. Entonces, empiezas a amasar tu masa. Y ya tenemos nuestro refractario. ¿Cómo se dice? ¿Refractario? Nuestro refractario. Nuestro molde. Entonces, sobre nuestro molde, espérate, vamos a ponerle un poquito de mantequilla. O le puedes poner de estos sprays que venden también que son a base de mantequilla. Para que no se nos vaya a pegar. Pasamos nuestra masa de este lado. Es una chulada hacer todo esto, señora. Y solito le va dando la forma. Aquí lo que te quede de sobrante, mira, Arch, lo vamos cortando aquí. ¿Ya lo viste? Y entonces, ahora sí viene la parte buena, muchachada. Vamos a ponerle, fíjense, una cama de queso. Le puede poner el queso que a usted le guste, el que más. Este es queso americano. No vayan a entrar, por favor, ahorita así, porque sí estoy serio. Vamos a ponerle un poquito de espinaca, Arch, porque te veo los brazos muy flacos como de cola de perro, mi rey. Muy flacos. Y sí necesitas un poquito. ¿Sí o no? No manches. Y eso que carga el cable, mi rey. Vamos a ponerle aquí. Ahora, usted le podría poner aquí un poquito de tocino, le podría poner carne molida, lo que usted quiera, jamón, lo que quiera. Vamos a ponerle unos pedacitos de cebolla. ¿Les gusta la chillona, muchachos? Sí, bastante. Un poquito. Le voy a poner bastante porque no es para vender, ¿va? ¿Cuál queso era? Este, sí que no oigo, de repente. Ya sabes cómo son los vecinos, ¿no? El que sonaba, el que sonaba. ¡Órale! Órale, Mauricio, cuando te prendan tu micro. Oigan, entonces, bueno, ya empezamos a poner aquí todo nuestro quesito y queda más o menos así. Acuérdense que usted le puede poner lo que quiera. Y esto se va directamente al horno. Aguántame porque estoy en el horno, muchachos. ¡Se te acabó el tiempo! ¡Se te acabó el tiempo! ¿Qué? ¿Cuál huevo? ¿Cómo que cuál huevo? Ya le eché huevo. ¡Ah, sí es cierto! Es que me hablan todos. ¡Uy, sin huevo estás cañón! Permítanme. ¡Estás cañón! Permítanme. ¿Te puedo ayudar? No, papá. ¿Te puedo ayudar? ¡Estás cañón! ¡El boom, boom, boom! ¡El boom, boom, boom! ¡Fuey el boom, boom, boom! ¡Fuey el boom, boom! ¡En qué lugar el quesito sin huevo! ¡Síganme a Roberto Carlos NX! ¡Aquí en Instagram y en YouTube! ¡Quítate Roberto, te reviste un huevo! ¡Se te acabó el tiempo! Pero aparte así, así nada más... Permíteme, Mauricio. Si vienes a tirar mi sección, lo estás logrando. ¡No necesitaba hacerle así! ¡No necesitas que tú la tumba sola! A ver, aquí se... No quiero ser chismosa, pero ve la cara que nos está haciendo el productor. ¡Qué miedo! Porque se le antoja que se le ve que babea. Se le antoja cañón esto, Carlitos. ¡Ahí está! No manches, ve eso, Rivas. ¿Qué por eso es esa cara, Lisma? No, no, no. No lo puedo creer. Permítame. Señora, no es broma, es en serio. Ven para acá, Rivas.